Pedro Quevedo, como saben, el diputado de Nueva Canaria. Diputado, muy buenas tardes. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Señor Quevedo, si le parece ahora entramos a valorar esta reforma laboral y todas esas novedades, pero claro, la noticia ha sido que ha salido adelante gracias al error de un diputado del Partido Popular. Pues mire usted, bueno, en realidad se han producido dos circunstancias. Hasta esta mañana, los dos diputados de Unión del Pueblo Navarro decían que iban a votar a favor y luego votaron en contra. Y todos los del Partido Popular se supone que tenían que votar en contra y uno, pues parece ser que se ha equivocado en la votación telemática y ha votado a favor. ¿Cómo? ¿Cómo es? Pues, en fin, ya ha vuelto a quedar de nuevo la política española por los suelos. Usted estaba allí, usted lo ha vivido. Primero dijo Meritiel Batet, oye que no, que se deroga, que no sale adelante la reforma laboral. Luego dice que sí, porque le informa a los servicios jurídicos. ¿Cómo se vota? ¿Tan difícil es? ¿Botón rojo, botón verde? ¿Cómo es? No, no. Porque es que a los votos presenciales que se hacen en el hemiciclo, que son esas lucecitas rojas y amarillas y verdes, sabía que añadirle los votos telemáticos. Y aquellas personas que por razones de salud, y tal, y eso se contabiliza aparte. Ahí debió estar el fallo. Alguien debió pensar, todos los del PP son no sé cuántos, son no sé qué, tal. En fin, que supongo que nadie se imaginó que se iba a equivocar un diputado del Partido Popular. Pero bueno, parece ser que eso es lo que ha pasado. ¿El voto telemático cómo es? ¿Es un ordenador que les dan? ¿Se puede hacer desde cualquier ordenador? ¿Es una web? En el iPad, sí. Intentamos saber cómo alguien se puede equivocar. No, no, se hace a través del iPad. Se hace desde la tableta, vamos. No, pues no es tan complicado, ¿eh? Lo que pasa es que... No, no, vamos a ver. Eso se hace a través del iPad, con una aplicación muy precisa, muy precisa y muy segura, del Congreso de los Diputados, del iPad oficial que tenemos cada uno. Pero bueno, también tengo que decir que cuando es una gran cantidad de votaciones, en la medida que en el fondo la pantalla es pequeña y la información es muchísima, no será la primera vez que se han producido unos cuantos errores. De hecho, en una ocasión, creo que me equivoqué yo en una de esos líos de no sé cuántas enmiendas de no sé quién, ¿no? También es verdad que no era un asunto en el que yo tuviese especial interés. Claro. Pero claro, en una votación como esta, con la que se está jugando, ¿y usted al equivocarse hoy? ¿Al diputado Casero lo conoce? ¿Al diputado Casero lo conoce? No, la verdad es que no. No, no lo conozco. No conozco a este señor. Bueno, igual si lo veo, si se quiere, pero como no lo he visto, si no he solo oído el nombre, pues no lo identifico. Claro. No lo identifico. Pero en este momento tiene que tener, estar tomándose varios sedantes. Ah, sí, sí se cree. ¿Es este señor con gafitas? Sí, sí. Bueno, al margen de lo que ha pasado... Pues tiene un problema. O mínimo. Y tanto. Tiene un problema. Al margen, valoración de la reforma laboral. Me están escuchando muchos canarios ahora. ¿Qué mejoras va a traer para ello? Vamos a ver. La reforma es mejor que lo que había. Esto es evidente. Evidente. De hecho, ya se ven las consecuencias. Actúa sobre el abuso de temporalidad. Actúa sobre la precariedad. Y actúa sobre el mantener esa palabreja que es la cuestión de la ultraactividad. Que es que la gente perdía sus derechos cuando acababa su contrato aunque estuviese negociando. Y también, ¿verdad? Que se impone la negociación frente a la imposición. Y esto es algo positivo. Faltan cosas. Claro que faltan cosas. Y además hay algunos problemas adicionales. Sobre todo con el tercer sector. Que es muy importante. Que la suspensión de los contratos de obra y servicio. Que es algo que viene del franquismo esto. Pero ha determinado, si no se aclara, a las entidades del tercer sector les crea un problemón. Porque claro, imagínate que trabajan por programa. Cada vez que se acaban el programa tendrían que, digamos que, despedir indemnizando a los trabajadores que han hecho ese programa. Esto significa que habría que modificar el sistema de subvenciones de convenios. Un lío. La ministra me dijo que entendía el problema y que estaban en eso. Me lo dijo después. Espero que sí. También para algunas corporaciones locales pequeñas eso puede suponer un problema. Pero bueno, yo creo que los valores mayores que están encima de la mesa son valores relevantes para los trabajadores. Y además hay un elemento que está clave. Que es clave para nosotros. Y es que frente a la cultura de la imposición con las mayorías absolutas, como hizo el Partido Popular, la cultura del consenso. Y al margen de que a mí me guste más o menos, de que crea que los sindicatos territoriales debían haber tenido algún papel. Por ejemplo, los canarios. Lo que es verdad es que esto es el producto del consenso social. Y eso lo tenemos que respetar. Yo hubiese preferido una cosa más amplia. Claro que sí. Pero frente a lo que había, esto desde luego es una mejora sustancial. No tengo duda. Nos quedamos con ese titular. Frente a lo que había, esto es una mejora sustancial. Se hablará mucho de esta reforma y de cómo ha sido aprobada. Desde el Congreso de los Diputados acaba de terminar esa votación y nos ha atendido en directo Pedro Quevedo, diputado de Nueva Canarias, que ha dicho sí a la reforma. Señor Quevedo, gracias. A ustedes. Un abrazo.